El experto en seguridad, general en retiro y ex prefecto de Carabineros de Curicó, Rodrigo Cádiz, se trasladó hasta el sector surponiente de Curicó, a la calle Licantén, donde funciona desordenadamente la Feria de las Pulgas. El pasado fin de semana intentó ser desalojada por la autoridad policial, por expresa petición de la gobernadora, pero que en la práctica no funcionó porque los puestos solo estuvieron un rato sin funcionar y luego se tomaron nuevamente la calle. Con la consiguiente molestia de los vecinos, que solo desean que esa calle quede despejada. Los problemas comienzan en la madrugada del sábado, cuando empiezan a llegar los comerciantes, muchos de otras ciudades, a instalar sus puestos y comenzar a vender sábado y domingo. Lamentablemente el alcalde no ha tenido el carácter para ordenar esta situación y él es el llamado, como jefe de la comuna, para ordenar esta Feria de las Pulgas, que nació hace más de 15 años, como una necesidad social para la gente del sector. Estamos nosotros hoy día no en el lugar preciso donde se inicia la Feria de las Pulgas. La Feria de las Pulgas, ¿no es cierto?, parte aquí en el sector posterior, a calle Alicantén, entre Parinacota y Montepatria. Cierto es que ese lugar fue definido inicialmente con un propósito social, cual era, ¿no es cierto?, ayudar y favorecer a la gente de acá del sector. Pero esto se ha ido, repito, ya descontrolando. Tanto es así que hoy día podemos ver acá en el lugar, que en calle Alicantén, entre las calles que señalaba, ¿no es cierto?, que son perpendiculares, Montepatria y Parinacota, podemos contar que hay demarcaciones que se deben entender que son para puestos, porque incluso tienen una numeración. Yo no dudo que estos sean menos de 20 o 30 puestos que se pueden instalar acá. Eso es lo grave. O sea, si tenemos 30 puestos, pensando en un fin de semana, ¿no es cierto?, ya eso automáticamente bloquea el tránsito vehicular, bloquea el tránsito de los vehículos de emergencia, sea los vehículos de bomberos, sea los vehículos de ambulancia y obviamente los vehículos policiales. Es materia que a mí me interesa y me preocupa. Para eso se me ha requerido, ¿no es cierto?, asesorar en todo lo que es tema de seguridad. Y la seguridad va desde la protección de los vecinos. Bueno, vecinos que hoy día aquí se pueden, ¿no es cierto?, ver ya afectados desde la instalación de los puestos, que en primer lugar no tiene razón ya de no indicarse que esto se hace muy temprano. Y eso significa que el descanso que tiene la familia, ¿no es cierto?, se ve afectada, se ve obstruida. Esa es la responsabilidad que debe abordar, ¿no es cierto?, quien tiene el control de esto y en este caso es la municipalidad. Yo vuelvo a insistir, hoy día el sector aquí está desordenado, desafortunadamente es un problema y eso recae, ¿no es cierto?, en la autoridad. Recientemente, el día sábado, recién pasado, se vio la necesidad de que vinieran, ¿no es cierto?, y intervinieran recursos preventivos policiales para poder, de alguna manera, supervisar el debido uso de las calles y los espacios como estaban dispuestos. Pero aquí hay que entender que eso significa a carabineros destinar, ¿por qué?, ¿no es cierto?, recursos policiales a la feria, en circunstancias que la función esencial y primordial es, ¿no es cierto?, la seguridad de la ciudadanía. La seguridad y la seguridad tiene que estar dada, ¿no es cierto?, a la protección de toda la comunidad, no de una parte. Y existen espacios, y haciendo las averiguaciones, aquí en el sector de la cancha hay más de 700 cupos, ¿no es cierto?, que fueron distribuidos, y esos cupos están distribuidos alrededor de unas 200 personas, o sea, pueden haber espacios mayores, aquí hay que regularlo, y la autoridad tiene que venir y regular ese tema. ¿Para qué?, para tranquilidad, ¿no es cierto?, y seguridad de las personas que residen en el sector. Noticafé pudo comprobar cómo los vecinos están con miedo de salir en cámara por las represalias, un dirigente ya fue acuchillado hace algún tiempo y solo quieren vivir en paz, y que de una vez por todas se ordena el comercio y se eliminen los puestos de la vereda norte de la calle Licantel.